Sale pues, continuamos Un saludazo para mi compa Gallo que anda en la escuelita Un saludo para la cuadra 51 Vámonos Un gallo de oro el que me miran brillando Y una 38 para el que ande de pasado Un Mercedes negro seguido me han de mirar Por las 5 o 1 allá tiene su lugar Mi carnal el junior así el melando paseando Mi carnal el barbas también me brinda su mano Hoy se encuentra ausente, el gallo anda encerrado Pronto estaré libre para seguir trabajando No levanto polvo, el polo blanco es mis inicios Y la gente lacra me quiere ver en el piso El mundo da vueltas y uno arriba al otro abajo Con un bellas damas me miran acompañado Pero perdón padre A meca como la extraño También mis carnales Pronto podré darles un abrazo Con uno de mordita para ponerme relaj Con uno de mordita para ponerme relaj Y una de bucanas para ponerme relaj Y una de bucanas para poderme enfiestar Con música en vivo Cuarto Imperio está tocando La del gallo de oro para pasarme un buen rato Apostando azules las vacas están llegando Y una 28 para el que ande de pasado Recuerdos me llegan cuando andaba amarrando Junto a mi padre los nervios estamos ganando Pero perdón padre A mi hija como la extraño También mis carnales Pronto podré darles un abrazo Con uno de mordita para ponerme relaj Junto a mi hija como la extraño Un abrazo Con uno de mordita para ponerme relaj